¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué hora es? No sé si voy a dormir o me estoy despertando ya en realidad no lo sé porque son las 10 y nos tenemos que levantar a las 1 y media Supuestamente el Cerro Arcoiris, lo mismo es el Cerro Blanco, ¿sabes? Depende si ha nevado o no Vamos a ver Son las 10 de la noche, nos tenemos que levantar a las 1 y media o 2 porque nos vamos a ir con la gente que trabaja arriba en los camiones que les suben Y que nos fuéramos a hacer cumplea le veréis, coño Para... Para intentar no pagar para intentar no pagar y ver el amanecer sobre todo ver el amanecer allí así que esperamos por lo menos poder enseñaros y ver ¿Cómo me pones? Tomás de jugar ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¡Tengo miedo! ¡Mañad KNOW! ¿Tengo miedo? ¡Tengo miedo! ¿Tengo miedo! Tengo que hacer un alto en el camino, mirad lo que está pasando aquí atrás. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Comenta aquí a la peña a la que nos hemos librado. Nos hemos despertado a las 2 de la mañana, 1 y media. Hemos pillado un camionaco que ya lo habréis visto en el vídeo con todos los currelas. Hemos venido a las 4 y media. Nos hemos librado de pagar la entrada, pero nos estamos dando cuenta que por donde hemos subido solo hemos subido nosotros. Toda la horda de zombis sube por el otro lado. Pero bueno, vamos a enseñar la que nos hemos librado por lo menos de estar aquí solitos, ¿no? ¿Cuál? O sea, de que hemos estado solitos. Ah, no, no, mira. Mira los zombis. Mira los zombis y mira, mira. Ven por aquí, ven por aquí. Mira, mira qué horda de zombis. Por ahí, 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 hasta allí. Bueno, aquí estamos, seguimos esperando a Lavini y a Lectorini. Estas son como las diez, no, nueve y media. Deberían de estar subiendo, deberían de, ya pueden estar llegando porque la siesta es inminente. Tengo un trancazo, y aquí nos cobran el papel higiénico a 10 euros. Vais a flipar, es de locos. Sobre todo como estaba la muñeca. Hemos estado solos, os hemos enseñado las imágenes, es muy loco. ¿Sabes cuál era el truco? No mirar ni la subida ni la bajada. Subía con la jarracha. No para de subir Peña, se han dicho que puede llegar a venir hasta mil personas por día. Flipar. Son las 4 menos 20 de la tarde y nos vamos todos a la cama porque estamos reventados. Así que hasta mañana. Tr device. Drim Liar. No. Estamos en Pitumarca y nos vamos a ir a ver un lugar arqueológico que hay aquí que le llaman Machupitumarca. Es una zona arqueológica muy poco conocida, así que ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.